Hoy, con motivo de esta celebración, tan querida por todos nosotros, vamos a realizar un pedido. Hoy, con motivo de esta celebración, tan querida por nosotros, vamos a realizar un pedido. Hoy, en ocasión de esta celebración, con tanto amor, realizaremos una solicitud. Hoy, en ocasión de esta celebración, tan querida por todos nosotros, vamos a realizar un pedido. Es un pedido de muy poquito tiempo. Pidamos por nosotros. Porque todo nos salga bien. Porque les salga bien las cosas que deseamos a nuestra gente más próxima. A nuestros seres queridos. A nuestros amigos. Porque esta correntada de bienestar vaya a nosotros mismos y a la gente más próxima. Y también, para aquellos que nos acompañan en otros espacios, en este proyecto de vida. Estos buenos deseos van a ser recompensados. Van a ser recompensados en uno mismo y nos ponen en una buena frecuencia. Es una demanda que prenda poco tiempo. Y nos demanda que todo lo que nos deseamos a nuestros colegios, a nuestros colegios, a nuestros amigos, se déroulan también para lo mejor. Que este correntado de bienestar parviene a nuestro mundo y a personas que nos son los colegios, y a todos los que nos acompañan en nuestros espacios, en este proyecto de vida. Estos buenos deseos van a ser recompensados en uno mismo y nos ponen en una buena frecuencia. Estos buenos deseos van a ser recompensados. Estos buenos deseos van a ser recompensados. Estos buenos deseos van a ser recompensados en uno mismo y nos ponen en una buena frecuencia. Estos buenos deseos van a ser recompensados. Estos buenos deseos van a ser recompensados. turn out well so that this current of well-being reaches us and those closest to us and also those who accompany us from other spaces in this life project. These good wishes will be honoured. They will be honoured within us and will put us in a good pregnancy. Pedimos entonces para que las mejores cosas que deseamos se cumplan en lo inmediato. Que esto sea bueno para nosotros y para los seres queridos por nosotros. Pedimos entonces para que todo lo que queremos de mejor se cumpla inmediatamente. Pedimos que esto sea bueno para nosotros y para los seres que nos son queridos. Pedimos entonces para que lo que queremos de mejor se cumpla inmediatamente. Pedimos que esto sea bueno para nosotros y para los seres que nos son queridos. Pedimos que lo que queremos de mejor se cumpla inmediatamente. Pedimos que lo que queremos de mejor se cumpla inmediatamente. Pedimos que lo que queremos de mejor se cumpla inmediatamente. Pedimos que lo que queremos de mejor se cumpla inmediatamente. Pedimos que todo salga bien. estamos haciendo una celebración y estamos inaugurando este lugar que va a ser muy bueno para nosotros y también para un montón de gente que quiere hacer sus trabajos y estudios que todo nos salga bien que todo a la bien que todo a la bien que todo a la bien que estamos en train de hacer una celebración y estamos en train de inaugurar este lugar que será bueno para nosotros y para un gran número de gente que quieren hacer sus estudios y sus trabajos que todo a la bien que todo va a bien estamos en una celebración y estamos inaugurando este lugar que será propicio para nosotros y para un montón de gente que va a realizar sus estudios y sus trabajos que todo va a bien Let everything be well This is a celebration and we are inaugurating this place that is going to be very good for us and also for many people who want to do their studies and works Let everything be well Thank you 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 Amén. 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 Que todo nos salga con dijeros.